Gracias a la oportuna intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Andrés Cholula, se logró la pronta detención de un masculino de 33 años por robo a casa habitación, quien se identificó como Nabo Rodríguez, originario del municipio de Santa Clara Ocoyucan. Los hechos se suscitaron el pasado 28 de febrero alrededor de las 16 horas en la Junta Auxiliar de San Francisco Acatepec, donde el ciudadano Antonio, al llegar a su domicilio, se percata de un vehículo Hyundai estacionado en el exterior del domicilio, por lo que decide ingresar a su casa, donde se da cuenta de la presencia del masculino, quien al verlo lo amenaza con un arma punzocortante, motivo por el cual es detenido Nabo Rodríguez por los elementos de la unidad 373. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula refrenda su compromiso y continúa reforzando la seguridad de la comunidad sanandreseña, garantizando la tranquilidad y paz social en la región cumpliendo las metas planeadas en seguridad pública. Informo para desde Puebla, Grace Martínez. Gracias. 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 Gracias.